Cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a descripción al espectador. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva nota. Angelique Boyer está feliz porque llegará un bebé a su familia. La actriz compartió la emoción que le provoca saber que muy pronto nacerá su sobrina, ya que su hermano le dará la bienvenida a su hija Chloe a finales de este mes. Angelique confesó que será la tía más consentidora del mundo. Angelique Boyer no cabe de emoción porque su familia se agrandará gracias a la llegada de un nuevo integrante. Esto se debe a que su hermano, Arnoud, se convertirá en padre por segunda ocasión. La bebé, nombrada Chloe, nacerá a finales de este mes. Voy a ser tía por segunda vez. A finales de este mes de noviembre, nace Chloe, mi sobrina, confesó la actriz de Teresa para el programa Hoy. Es mi primer sobrina y estoy muy feliz porque voy a ser la tía más consentidora del mundo, aseguró. Angelique está orgullosa de su hermano por haber construido una hermosa familia. Mi hermano ha hecho un gran trabajo con su esposa. La verdad es que son una familia muy bonita, una familia muy joven y con dos hijos. ¡Qué bárbaros! Dijo visiblemente emocionada. Y agregó, yo creo que es muy importante que él como abuelo viva este recibimiento, entonces la distancia a veces lo hace difícil, pero este año vas a poder estar ahí. Sin embargo, la actriz no podrá estar presente en Francia, donde nacerá la pequeña, por cuestiones profesionales, pero quien sí se irá al continente europeo para vivir ese especial momento es su padre. Mi papá sí se va a Francia, ahora a disfrutar el nacimiento. Espero que coincida con las fechas que él va a estar allá. Y sobre todo, si ese suceso le despertó el instinto maternal, la actriz francesa nacionalizada mexicana dijo que por el momento no desea convertirse en madre. Definitivamente sigo pensando que hoy no, todavía tengo tiempo, denme chance, enfatizó. Destacó que el tener sobrinos le basta por el momento, está increíble, porque me los dan un rato, sacío mis ganas y se los devuelvo y me voy. Angelique Boyer mantiene una relación con Sebastián Rulli desde el 2014. La pareja se ha distinguido por ser una de las más estables del medio artístico. No obstante, todo indica que los planes de tener hijos o una boda no están contemplados por el momento. Sobre el último tema, la pareja ha expresado que firmar un papel no es uno de sus objetivos. Gracias. 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 Gracias.